No quiero guabineo, no quiero santuqueo, no quiero perreo, no quiero pliqui pliqui Vámonos canoa Cuando se descorrespondido Un aplauso para el amor, mi vieja Teresa Y si se me acaba el gas, y si se acaba la leña Voy a ir a recurrir a tierras guasimaleñas Porque allá me tienen guardado un puño la familia Peña Para Valentín Mujica y su esposa Saúl y su esposa Cuando se descorrespondido, que bonito es el amor Yo tengo ese privilegio, lo digo con mucho honor Y eso que fui un tucucito picaba de flor en flor Pero corrí con la suerte, me quedé con la mejor Para que vean como es, les haré una explicación Es una morena clara, con cuerpo de guitarrón Una cara angelical, pectorales cual melón Dos ojos que acaramelan y que brillan más que el sol Ella me ama, yo la amo, con una inmensa pasión Defectos no se los veo, virtudes tiene a montón Le pido a mi Dios del cielo, que te esté la bendición Para que nunca se acabe esa bella relación ¡Vámonos, Canoa! ¡Arriba, Branjito y Pierina! De aquí para adelante, el monte es orégano ¡Vámonos, Canoa! ¡Marco Fernández y Alicabello! ¡Papopeña no se duerma, Luis.com! ¡Alicabello! Próximo Florentino de Oro 2007 Sin mi San Rafael de Atamaica no se equivoca Ese nunca se ha equivocado Germán Fleita José Gregorio para usted José Bata para usted Señora este tema Mi tristeza, mi alegría Mi lirio blanco en botón Sabes que soy parrandero Bebé caña y cantador Y el egoísmo y la envidia Reinan en la población Además todo se acaba Menos la mala intención Yo te digo todo esto Por la sencilla razón Que no va a faltar un día Un lengua larga, bocón Que te diga que yo soy Jardinero de otra flor Te lo ruego, mi amorcito No se lo creas, por favor Ya sabes que eres Es una bonita ilusión Nacieron tales para cual Tu hembra, el tubarón Dueño de la vida de Orángel No pierdo la bendición Porque el día que se lo niegues Harás morir a un goleador Fíjate como es la vida Ay, 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 ay Por Dios que nunca pensé Yo que siempre mencioné Que nunca iba a enamorarme Porque tuvo que pasarme así Pregunto señor por qué Tantas hembras en mi vida Yo un hombre tan andariego Barrandero y mujeriego No te lo voy a negar Pero me atrevo a jurar Por lo más sagrado del mundo Que ni siquiera un segundo Dejo en ella de pensar Pero no voy a aguantar Su indiferencia absoluta Más bien tomaré la ruta Que me lleve un buen querer Sé que hallaré a la mujer Que me querrá de verdad Entonces pa' mí serás Un periódico de ayer Eso no lo lee nadie ¿Quién le dio una noticia pasada? Ni pingo Pa' ser el último en enterarse Mejor no Papá de Vindico Castillo Yo estoy adscrito a la tuya ¡Genial! Sé que la voy a olvidar Me va a costar mucho trabajo Lo sé Aún así procuraré De que no quede ni el gastro De sin fructuoso noviazgo Aquel que murió al nacer Sé que la voy a olvidar Me va a costar mucho trabajo Lo sé Aún así procuraré De que no quede ni el gastro De sin fructuoso noviazgo Inútil noviazgo Aquel que murió al nacer Desde el viernes hasta ayer Ya llevo varios intentos Me duele todo por dentro Alma y corazón igual Y aunque me sienta muy mal Voy a seguirlo intentando Porque así se están baleando Que llegaré a su portal Que oiga lo sentimental De mi canto trasnochado Y aquí estoy en Guayabao Tomándome esa botella Más no moriré por ella Apuesto lo que se impago Que con el último trago La olvido y no dejo ella Con cariño para las chicas De Apure y de Venezuela Prisionero de tus besos Mi vida dame tus besos Te quiero Un poquito regao pero bonito Vamos todos pues Mi vida dame tus besos Que quiero sentirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Con las sedas de alegrías Donde pasaré los días Si el tiempo pasa deprisa Y mi libertad se acerca A mi cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condena yo a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Te sepa atrás de mí Si el tiempo pasa deprisa Y mi libertad se acerca A mi cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condena yo a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Te separará de mí Ya viene la potra Tranquilo Viene galopando Viene cerquitica Viene por la finca La finca joropeando La potra viene por la finca joropeando Cerquitica Mira lo que yo te ofrezco En una barra de un bar Sin motivo de brindar Tome la copa en la mano Envuelto en mi soledad Prisionero en la desticha Fingiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar En una barra de un bar Sin motivo de brindar Tome la copa en la mano Envuelto en mi soledad Prisionero en mi soledad Prisionero en la desticha Fingiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar Pensaba en lo que tenía Y en lo que hoy ya no tengo Y que nunca volverá Aferrado a los recuerdos Añorando a tiempos viejos De tanta felicidad Estos momentos felices De tan bonitos matices Que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos Para vivirlos de nuevo Por toda una eternidad Música Con el corazón herido Le pregunto a mi destino Cuanto queda de camino Para llegar al final Porque este dolor atroz Me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo aguantar Con el corazón herido Le pregunto a mi destino Cuanto queda de camino Para llegar al final Porque este dolor atroz Me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo aguantar El fantasma del pasado Hoy se me ha reflejado En mi copa de cristal Me está matando por dentro Ya no tengo sentimientos Ni fuerza de voluntad Deambulando a la deriva Voy de cantina en cantina No he parado de tomar No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Fui yo el que se portó mal Estoy junto contigo Mujer bonita que te beso y te acaricio Soy plenamente feliz Soy muy dichoso Me siento en el paraíso Y cuando no estás conmigo Te pienso y me martirizo No puedo vivir sin verte Eso es para mí un suplicio Eres ajena Pero no tengo la culpa De amarte tanto Como nunca imaginé Sé que es pecado Robar los bienes ajenos Pero ¿qué hago? Dime qué hago Si de ti me enamoré Yo te prometo mi amor Que seré discreto Será un secreto Y a la tumba llevaré Cuanto a él Le pido perdón a Dios Pero este amor Que por ti siento No lo puedo contener No soy culpable ¡Gandel Pérez! Te felicito mi hermano Pa'lante, pa' allá Valiente Mi padre Denny Mañana te llevo el teléfono Que me acabaste el teléfono Bonita mi amor Todas Jamás me arrepentiré Mujer bonita de querer Como te quiero Volveré a quererte igual Por Dios antico Si vuelvo a nacer de nuevo Y aunque parezca mentira Lucharé con noble empeño He visto cosas ajenas En las manos de otro dueño Quiero mirarte cobijada En mi regazo De ser tu dueño Tu mi dueña y nada más Eso pretendo Para gritarle a la vida Que soy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Porque me enseñaste a amar Sé comprensiva Dale rienda El sentimiento Que llevas dentro Clamando su libertad Venga amor mío Te rendí de entre mis brazos Que me prometo Te lo prometo Que no te arrepentirás No me desaparrar Preparé para escuchar Un alcarapá Un alcarapán cantar Un alcarapán cantar Al ponerme a contemplar la tristeza que venía A ver, no llores mi alcarabán Un aplauso para ese coro tan bonito No llores mi alcarabán Sigue cantando como el carajo en sequía Si el carajo llama la lluvia, tú llamarás la alegría Mi alcarabán es tan gran melancolía ¡Que viva Pule! Los demás bienvenidos a la tierra más maravillosa sobre la superficie Terrestre ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! A ver, yo también me siento mal Y aunque soy sentimental, pero no, no voy a llorar Y adentro voy a sacar Un poco de valentía, vamos los dos a cantar Cuento con mi compañía Yo también me siento mal Y aunque soy sentimental, pero no, no voy a llorar Y adentro voy a sacar Un poco de valentía, vamos los dos a cantar Cuenta con mi compañía A ver todos No llores mi alcarabán Y así arrancarnos del pecho No llores mi alcarabán Sigue cantando como el carajo en sequía Si el carajo llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y así arrancarnos del pecho Mi alcarabán Esta gran melancolía Son muy pocos los amigos Hay los amigos, tengan lo que es bien seguro Padre, madre y el dinero Y buena esposa Esos son amigos de uno Primeramente la madre La madrecita te ama con amor profundo Porque ella adora a sus hijos Y es la mujer que se preocupa por uno Amigos como una madre Oranjita y Peña Son difíciles en el mundo Sin embargo hay muchos hijos Que con la madre tienen un corazón duro ¡Vámonos que no! ¡Ay mi niño! Pórtate bien mi niño Para que figure Porque si no como le dijo el cuiro A Eudé Járbale Olvídate ¡Alicabello! Ruizana.com A Pusidomingo se le acabaron los tabacos Dale otra vuelta Candelario Pérez El alcohol etílico se apoderó de mi vida Y otra vez soy un borracho en la calle ¡Arriba el folclor! ¿Dónde están los apureños? ¡Oído! Cuando uno tiene dinero Tiene billetes Uno de amigos Se inunda Le sobran las amistades Le jalan bolas Le suplican Y le adunculan Pero si cae a una cárcel O a una cama Casi nadie te saluda Y allí pasas los días Pasas los días Llorando tus amarguras Esperando a tu viejita Si la tienes viva Que le lleve un desayuno Y se lo digo A los esposos Peña Dominico No hay amor Como el de madre Como ese amor No hay ninguno No hay ninguno ¡Tú vas! Bueno, este es un tema que viene en mi próxima producción discográfica Y va dedicado a todos los enamorados O a todos los hombres que quieran pretender a una mujer Se lo viene especialmente a usted, José Israel Para que se lo cante a su novia Se titula por una caricia tuya ¡Acaparé Richard Rodríguez! No sabes lo que daría Mujer bonita Para una caricia tuya Me bajaría el sol y el cielo Las estrellas y la luna Porque siempre como tú Solo quedan algunas Tú tienes dos ojos bellos Y una linda cejadura Una cara angélica Que hace juego a tu figura Para que resalte más Tu impresionante hermosura Yo he visto mujeres bellas En Caracas y Arichuna En Maracay, en El Orza En La Pascua y en Ejuma Pero en resumen de cuentas Creo que como usted ninguna ¡Arriba mujeres! ¡Ojama! Coma carne Morocho Sánchez Por si el ratón fuera de comida ¡Arpa Canario Pérez! ¡Vámonos Canoa! ¡Córtale la luz, córta la luz! ¡Córtale la luz, córta la luz! ¡Córtale la luz! ¡Córtale la luz! Muchacha de mis cientos ojos De lindos ojos Regálame tu dulzura Que yo te voy a entregar Mi pasión y mi ternura Para hacer de nuestra unión una relación de altura Muchacha de mis entojos De lindos ojos Regálame tu dulzura Que yo te voy a entregar Oye Morelia, mi pasión y mi ternura Para hacer de nuestra unión una relación de altura Sabes bien que soy neguero Y tu poblarina pura Pero por ser un neguero me sobra la envergadura Para conquistar tu cariño, orquídea de millanura Cuando me digas que sí Patrona el arpa montuna Habrá yuca, carne asada y aguardiente por totuma Porque un sí de su boquita vale más que mil fortunas El aplauso para las mujeres Ya yo se los dije y yo se los aclaré Por Ángel Peña Y Floristería María Angélica Ya le voy a echar un cuento también Yo nunca regalo nada porque yo me quería el cambio Está bien mi vitamina Vitamina Si tú con eso me pagas Las luchas y sacrificios Y sacrificios que yo por tu amor pasaba Nunca lo esperé de ti Ni dudé de tu palabra Porque ya yo en tu querer Oye, mi mujer ingrata Eternamente confiaba Lo que me da sentimiento Oye, mi harina Y lo que más me engañaba Es que eres una moneda Prenda de mi corazón Que tiene doble la cara Para los esposos queridos Y la mamá de la novia Vale, un aplauso para la mamá de la novia La señora Reinalda Bailando como se ve Baila un pasaje criollo Y es que los papás del novio no bailan Y vienen de Cuasimal Este es un reto, Oranjito Este es un reto Que bailan los papás del novio Véngase, mi viejo Oranjel Véngase Hay otra vuelta, maestro Tú sabes cómo soy yo Claro, cánder Como está estrenando camioneta nueva Hay quien darle con cuidado Felicitaciones Amabas a otro querer Oye, mujer Cuando en mis brazos estabas Solo pensabas en él Cariño lindo Cuando yo te acariciaba Yo nunca llegué a pensar De que ella fuera la mala Y que tu gran corazón Como te lo estoy diciendo Era flecha envenenada Para la la injusta y divina Debes de ser castigada Para que no sigas siendo Como lo fuiste conmigo Moneda de doble cara Se ha hecho montaña Para la gente de Carora Estado Lara ¿Dónde está la gente de Carora? Para ustedes con cariño Este tema se intitula No mata Pero aporrea Oído Antonio Reyes Compaño Bravo De nuevo volví a creer Volví a caer En las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer Volví a caer En las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor Ay, 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 ay Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación Tralai, lalai Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Con razón veo en la prensa En radio y televisión De que uno se pega un tiro Que otro toma gran bolsón Que otro se guinda de un palo Por la desesperación De no poder retener A su pimpollo en botón Yo sé que el dolor es fuerte Pero no les doy razón Para que tomen así Esa tan cruel decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero aporrae al corazón ¡Opa! Ponerle oídos Hugo Villanueva ¿Qué te parece? Ese viene para el próximo disco Mediante Dios y la Virgen Dice Marcos Fernández Que lo que traigo es pura tironita Doctor Valentín Mujica Alba Candel Pérez A la memoria de mi compadre José Daniel Villanueva Bolaños Y el burrero mayor Y el gato campo Vamos a darle un aplauso A esos tres valores De nosotros acureños Que lamentablemente Dios los llamó Pero que están vivos En nuestros corazones Por buena gente Y parrandero Yo tengo el mío aporriado Por el morado Tuve que ir al doctor Y me dijo Mira chico Esa vaina En los científicos No se le hallao solución Yo tengo el mío aporriado Por el morado Tuve que ir al doctor Me dijo Mira vitico Esa vaina En los científicos No se le hallao solución Talay, talay, talay Si quieres Haz la rutina Busca un arpa Una cantina Y un litro De ventarrón Ay, 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 ay Quedé un poco pensativo Con el pecho adolorido Y una gran preocupación Me dije Haré la receta Quizás sea la solución Busqué un arpa Una cantina Me sumergí en el alcohol Pero si le soy sincero Me llame una decepción Porque me rascao mil veces Y tengo el mismo dolor Guayabo no seas malvado Con pinche de la traición De los chismes Las mentiras Los celos Y el desamor Te voy a zamba Una pena Palito maltratador Por tratar de echar por tierra El orgullo de un varón Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago Agüecaña no me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago Agüecaña no me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Dime una de venta ron De pecho de tablo pampero Cerveza aún dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonero No se preocupe por plata Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya búsquelo y lo trae Pa' que vea como se cae De la pe a un parrandero Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida Pa' que vea como una herida Hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis Ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando Por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar Que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy Así nací, así me muero Yo no niego que la amo Porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta Debe abrirse otro tranquero Por aquel bella Por enésima vez volví a amanecer En la calle Morocho Sala Ya voy a echarles el cuento De Morocho Sala Manuel Solorza Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago Y caña no me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y esa fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago Y caña no me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y esa fuerza de licor Que calmo este desespero Deme una de ventarrón De pecho de tablo panpero Cerveza a un dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por me sonero Arriba Para la gente del estado Debes de tener guindado Debes de tener guindado En la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya y búsquenlo Que bastante la quiero Pero si cierra su puerta Debe abrirse otro traquenero Vaya y búsquenlo Vaya y búsquenlo Vaya y búsquenlo Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma Te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte Y en realidad lo lamento Por mi pobre corazón Hoy malherido y desecho Que se ha empeñado en amarte Debía embromarlo por eso Porque él fue quien se empeñó En que te tuviera precio Pero como el condenado Es órgano de mi cuerpo Al él sufrir yo también Siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo Para matar este despecho Me lo quito y me pondré Un corazón de concreto ¡Suscríbete! 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 ni una queja ni un lamento y si ven a la mujer que ha ocasionado todo esto no la cosen, no la juzguen, díganle con sentimiento que solo por culpa de ella hoy lo amarillo está muerto pero si en caso no muero te lo pido padre nuestro dame fuerza y voluntad pa' matar este sufrimiento que no es la primera vez que me han herido en el pecho por ella es aunque mal paguen, echen pa' acá un trago seco Vamos a hacer otro tema que viene en mi próximo disco y se intitula No hay una baila, no, tío, ya Eduardo Manuí Tío, estamos cantando aquí por usted y por José Gregorio Pérez el alcalde del coleo y el gobernador del folclor Guayabal y Huarico en una sola unión, alica, dejarse suave, no quiero dormidera La familia Arana de Aritzuna José Gregorio Roja de Tucupita, familia Donaire José Loreto Este tema se intitula No hay una vaina más criolla, amado aponte En mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla que comer bagrialiño con cilantro, ajo y cebolla pero en el campana parote hay pescado con boya y en tiempo de semana salta como se quiebra la olla En mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla que ver una vaca vieja cuando en el barro se atolla oír un say por derecho en voz de Mayra la criolla y escucho un contrapunteo entre el genis y el montón de goya y esa negra casi mira como baila que caballo ¡Grabio Freyter! ¡Alba! No hay una vaina más criolla que sin entiar un caballo pero un perro negro, criollo, pelear por un perro vallo aguilera con camaras jalando, ganado por el tallo los negros y el gordo hurtado jugando una peli de gallo No hay una vaina más criolla que ve un lirio de mayo en la costa del catarro escurriado con el tocayo pero colearon toro padre por suelizona el tocayo y un zamán en las colinas partido en dos por un rango mayor ¡Uy! ¡Upa! Ese es un tema que estoy haciendo y se me olvida me suma ¡Upa! No hay una vaina más criolla que un llanero y su amalaya ver un cuarenta ya más acelerado por la guaya oír un par de copleros que andar por la letra haya que ninguno de los dos reculió y tire la toalla No hay una vaina más criolla que ver una yeguabaya le enmiendo el ombligo a su hijo cuando el gusano lo estralla oír el ay de un llanero cuando la soga lo talla el tocar de Villa Nueva y el mamá de José Laca ya ¡Upa! ¡Upa! ¡Guayabal, guayabal, guayabal! ¡Zapatea la Manuí! ¡Zapatea la José Gregorio! ¡Guaín, bien, hombre, bien! ¡Y aquí viene a Bueno! No hay una vaina más criolla que un llanero y su amalaya un pumicito en la negra en velar con la perra jaya arpa que me vive el sueño uno a mí se en Amalaya se me olvidó la canción pero este negro no se calla no hay una vaina más criolla que un pumicito en la playa desenterrando las yemas que ponen las terecallas pero una vieja preñada cerca de un picao de raya oye la canción que el indio le compuso a María Laya no hay una vaina más criolla que cantar sin joramaya ver una cuerda de alambre cuando la tiembla la talla pescar en la orilla un cañón con el suelo y atarraya y ver un bagre padrosa y guindando por la cañón con el suelo y atarraya este tema se intitula no mata pero aporrea de nuevo volví a creer volví a caer en las redes del amor pero esta vez compadrito lo que yo creía bonito fue pa causarme un dolor de nuevo volví a creer volví a caer en las redes del amor pero esta vez compadrito lo que yo creía bonito fue pa causarme un dolor ayayayay porque la mujer que amaba se fue sin decirme nada sin darme una explicación tra la y la la y ese día de su partida sentí que mi pobre vida había perdido el valor con razón veo en la prensa en radio y televisión de que uno se pega un tiro y otro toma gran bolsón que otro se guinda de un palo por la desesperación de no poder retener a su pimpollo en botón yo sé que el dolor es fuerte pero no les doy razón para que tomen así esa tan cruel decisión lo que si me quedó claro y llegué a la conclusión de que un guayabo no mata pero aporrea el corazón ¡Epa! ¡Ponerle oídos! Hugo Villanueva, ¿qué te parece? ese viene para el próximo disco Mediante Dios y la Virgen dice Marcos Fernández que lo que traigo es pura tironita doctor Valentín Mujica Alba Candel Pérez a la memoria de mi compadre José Daniel Villanueva Bolaños y el burrero mayor y el gato campo vamos a darle un aplauso a esos tres valores de nosotros acureños que lamentablemente Dios los llamó pero que están vivos en nuestros corazones por buena gente y parrandero yo tengo el mío aporreado por el morado tuve que ir al doctor y me dijo mira chico esa vaina en los científicos no se le ha dado solución yo tengo el mío aporreado por el morado tuve que ir al doctor me dijo mira vitico esa vaina en los científicos no se le ha dado solución tra la y la la y si quieres haz la rutina busca un arpa, una cantina y un litro de ventarrón ayayayay quedé un poco pensativo con el pecho adolorido y una gran preocupación me dije haré la receta quizás sea la solución busqué un arpa, una cantina me sumergí en el alcohol pero si le soy sincero me llame a una decepción Porque me he rascado mil veces y tengo el mismo dolor Guayabo no seas malvado, con pinche de la traición De los chismes, las mentiras, los celos y el desamor Te voy a San Paolo de Apera, palito malgatador Por tratar de echar por tierra el orgullo de un parón A tu lado yo me siento Tomé mi pluma y una hoja de papel Fue un yacimiento de amor lo que descubrí Porque realmente feliz a tu lado yo me siento En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad, siento la necesidad De gritarlo a campo abierto Que tú me gustas y me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad, siento la necesidad De gritarlo a campo abierto Me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo Es tu silueta la que me hace enloquecer Me hace perder por momentos los sentidos Y estos latidos fuertes en mi corazón Son causa de la emoción que siento cuando te miro Es tu figura la que me hace enloquecer Me hace perder por momentos los sentidos Y estos latidos fuertes en mi corazón Y estos latidos fuertes en mi corazón Son causa de la emoción que siento cuando te miro En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad Siento que eres toda mi felicidad Siento la necesidad de gritarlo a campo abierto Que tú me gustas, me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad Siento la necesidad de gritarlo a campo abierto Que tú me gustas, me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo ¡Gracias!